La Proveduría del Club de Pesca Laguna La Redonda Acá estamos viendo la Proveduría Proveduría del Club de Pesca Laguna La Redonda La Trenquelauken Hinojo grande, realmente espectacular Bueno, acá venimos con unos buenos cheles A ver si no se nos va Mira que hermoso pescado Excelente, excelente pescado Es un pescadito mas parejo Lo vamos a levantar a mano Lo vas a levantar a mano? Si señor Pescadaso Pescado de 40 y pico centímetros Exactamente Dani Gasol, acá Bueno, acá finalizando la jornada de pesca Espectacular, acá estamos con el Dani Con Marcelo Zanotti que nos acompañó en Zanotti El Chelo También estuvo presente Andrés Pellegrini Así que bueno, realmente completamos una cuota fantástica